Estamos muy contentos de recibir a Vero Solís que nos trae lo de Animal Print. Y lo estamos platicando, Cristal de mi corazón, antes de entrar al aire, de que el animal se va pero como poquito, luego regresa, pero es diferente en este momento. Siempre está presente el Animal Print, pero ahorita vamos a ver tendencias que puedes utilizar en este momento, porque no todo el Animal Print es igual. Cambian mucho la textura, cambian los colores. El diseño también. Exactamente, el diseño. Entonces, bueno, aquí unas propuestas para este verano, que por supuesto, pues muy en tendencia, el vestido, el mini dress en blanco y negro, exactamente. O sea, todos aquí, el club de los enfermos están que va a arrobaros. Como que se llenó, ¿verdad? Se les fue. No sé, porque hay mucha gente, de repente, muy atentos en la moda y en las tendencias. Claro. Y bueno, entonces aquí vemos en animal, en cebra, blanco y negro, un mini vestido muy al cuerpo, muy de verano también, que lo puedes llevar ya sea con botas, con tenis, también le puedes dar un cambio de look muy diferente. Ay, se ve precioso. Amiga, yo quiero saber algo. ¿Esas texturas no te hacen ver un poquitito más ancha o depende también de cómo lo combines? Yo creo que depende de la tela también, los colores, dónde lo utilices. Por ejemplo, en gente que es muy delgada o que quieres disimular la parte de, por ejemplo, abajo, pues llevas colores abajo más claros que lo que llevas arriba. Si quieres dar volumen en la parte de arriba, pues ya te pones un neón como este, pero te puedes divertir con los colores. Y el animal print también lo encontramos en rosas, en verde limón, en diferentes tonalidades. Eso era lo que platicabas, que viene mucho la tendencia también con estos colores fosforescentes. Ah, claro, el neón está en tendencia como tú. Que les quiero presumir hoy mi camiseta. Eso te quería decir, por favor. Porque es de Josefina, por supuesto, de la marca, pero pues venimos festejando ahora. Con un mensaje importante. Exactamente, exactamente. Tigre de corazón. Tigre de corazón. Ahorita te lo voy a mostrar porque... Ahí está, ahí está. Exacto. Y bueno, también esta onda muy sport, por supuesto, que a mí, yo soy fan de este estilo porque hoy en día las mujeres buscamos mucho más comodidad, cosas. Y este conjunto, por ejemplo, es una pieza temporal. Lo puedes llevar tanto en verano como en invierno, pero la tela arriba es mucho más delgada es, por supuesto, muy a gusto para este clima, que también está muy caliente. Pero está fuerte el calorcito. Exacto. Entonces, esto es como muy atemporal. Puedes estar muy bien en la noche, fresco, y llevarlo... Y además, no quiero decir que cuando te pones ropa cómoda, tienes que verte fachosa. Claro. Te puedes ver estilosa. Exacto. O sea, ya me vi llegando al aeropuerto en Animal Free. Esos son looks de aeropuerto. Sí. Exactamente. Muy padre. Y bueno, esto ya es mucho más chic. Un vestido. Ya aquí lo combinamos, por ejemplo, le pusimos el detalle de los lentes en color naranja. También para darle un toque de color. Lo importante es que a estos prints... A la espalda es preciosa. Veanme. El detalle. Es muy lindo. Sí, para las que tienen espalda, sí, muy linda, ¿verdad? Muy definida. Exactamente. Exquisita. Se ve preciosa. Y lo mejor de todo es que es eso. Te estás arriesgando también con los diseños. No es un look sin forma. Sí, cortes asimétricos. El chiste es divertirte, variar, por supuesto. Claro. Y aquí vemos, por ejemplo, un animal print en un satinado más claro, más amarillo, más tirándole amarillo, que también muy de verano. Y aquí, bueno, ya es lo que te digo. Puedes experimentar este tipo de colores, meterle un toque de color también, por supuesto. Y hay looks que me encanta cómo se ve en sports, con tenis. Como este que vamos a ver, algo muy, muy cómodo. Ay, qué rico. Ven, qué padre. Hoy en día ya nos atrevemos mucho a traer como este tipo de vestidos con tenis. Claro. Y bueno, son cómodos, son vestidos, se ven padres para el día. No, y para el calorón, como dices que está haciendo esta padre. Y sabes que me encanta el dos piezas, que lo puedes usar luego con unos jeans. Exacto. O con la camiseta, como lo vimos aquí, con un look más divertido, cómodo. Pero de repente, si lo quieres más sexy, pues ya le quitas la camiseta y le pones un cinturón. Un cinturón, exacto. Y aquí también jugar con los neones, con darle color más que todo a este tipo de prints es mi propuesta y mi sugerencia para este verano. Lo moderniza. Darle color, exactamente. Y recuerden, las piezas de invierno no son las más de verano, porque de repente dice, oye, tengo un saco de invierno. No, porque las telas son más gruesas. Claro. No son para esta temporada. Entonces, si es importante, no todo el animal print. Es animal print para verano en telas mucho más vaporosas, telas más frescas y colores también. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le quiero mandar un saludo a mi abuelita, que ya el cumpleaños le mando un beso grande. A mi abuelita Josefina. A tu abuela. Señora, ¿dónde está? Un besote, besotes hasta allá, hasta Monterrey. Hasta Monterrey. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en tu programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.